Bienvenidas, hoy te mostraré cómo adquirir, cómo llenar un recibo de dinero. En este caso, para cuota escolar deberás comprar un talonario que generalmente viene de 100 recibos y este en papelerías te cuesta aproximadamente 35 pesos y lo iniciamos así. Primeramente debes llenarlo con un lapicero o pluma como la conozcas de tinta negra y pondrás el día en esta parte, son dos partes, ésta se divide y primeramente pondrás el día, ponemos 25, pones el mes en número, en este caso es 09, septiembre y el año 2018. Posteriormente, todo el talonario, el primera hoja deberá tener su número, puede ser 01 o solo el número 1. Entonces, este es el que se te quedará a ti y este es el que tú vas a entregar y haces la misma operación, 25 del mes 09 del año 2018 y aquí arriba pondrás la cantidad y aquí pondremos la cantidad de 500 pesos y también regresas a colocar el número de talonario, posteriormente pones recibí del señor o señora y pondrás el nombre completo de la persona que te va a entregar ese dinero y ponemos aquí un nombre ficticio, yo pondré Alicia, Pérez, Covarrubias, por decir así y la cantidad aquí la pondrás especificada en letras que será 500 pesos y pondrás así las insignias MN, moneda nacional, por concepto de cuota voluntaria de padres de familia posteriormente pondrás acá tu firma y llenado esto entonces podrás aquí volver a repetir la operación y tener ya los datos listos para anotarlos en el que se te queda a ti y aquí pondrás Alicia el nombre de la persona que te entregó el dinero posteriormente en cantidad pondrás en números la cantidad que se te entregó igual de esta manera con las insignias MN por concepto de cuota voluntaria voluntaria de padres de familia ok amiguitas eso es todo espero les haya servido y nos vemos muy pronto bye